¡Buenos días Jorge Castellblanco! La verdad gracias por dejarnos unirnos a tu entrenamiento el día de hoy. Cuéntanos qué hay en la agenda y cómo vas a manejar el entrenamiento. Hola, buenos días. Bueno, para el día de hoy tenemos un entrenamiento que es de resistencia aeróbica. Un fondo que comprende entre 22-25 kilómetros a un ritmo muy cómodo. No más allá de 3.40 kilómetros por kilómetro. Vas a utilizar entonces el cazado Alfa Fly, ¿no? Sí, es una zapatilla que realmente protege muchísimo los músculos, articulaciones y demás para este tipo de fondo. Me gusta mucho porque no me lastima tanto y se aprovecha al 100% del entrenamiento. Ok, bueno, lo mejor en ese entrenamiento. Gracias. ¡Sí, claro! ¡24! ¡Ah! ¡Kala, Jajaja! ¡Ah! ¡A la otra vez, por ahí va! ¡Ah, sí! ¡Vamos! ¡Ya se le da para así con algo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajá! ¡No mire esa coordinación! ¡¿Cómo lo haces preparado?! Quienes hasta el segundo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡En revés! ¡¡Muy bien, ¿verdad?! ¡Muy bien, ¿no eh?! ¡Mama al morir! ¡Mama al morir! ¡Muy bien! ¡Al revés! ¡A ver, mudo! ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, está bien Eso Cris, manteniéndolo ahí, 3, 4, 5 Ok, está bien 1 hora 32, 25, 200 3, 39 promedio, bueno, se sabe, un poquito Bueno, Castel, de verdad, tremendo entrenamiento Variado el terreno, los ritmos igualmente Cuéntanos qué tal las sensaciones finales Y qué sacas, positivo, negativo Todo lo que concluyes de este entrenamiento Bueno, sí, el ritmo bastante bueno de principio a fin 3, 45 Christopher, el jurado, me ayudó bastante A ir dentro de ese rango Fue un terreno que la verdad no es nada fácil Al final el calor comienza a causarnos un poco Y eso va igual, por más tranquilo que se vaya También suele crear más déficit electrolítico Entonces, el terreno sí con muchas ondulaciones Un poquito para abajo Ya luego al final se presenta más columpio Y eso va como intensificando un poco Las fuerzas, ¿no? De que tengamos que Mover un poquito más los músculos Y esforzarlos A pesar de que venimos a 3, 45 Al final cerramos ya los últimos 3 kilómetros Entre 3, 25 y 3, 20 Y bueno, muy buenas sensaciones El clima, bueno, hay que tener esa sensación también De lo que es el calor Y un buen entrenamiento Bueno, el próximo objetivo sería Primero el campamento Viajando el 20 de abril a Paipa La concentración en Colombia De ahí nos vamos a Valledupar A finales de junio A los bolivarianos Allá correría 21 kilómetros Luego regresaría nuevamente al campamento En Paipa Y me iría el 14 de julio A Oregon, Estados Unidos Para lo que será el campeonato del mundo de maratón Allá son 42 kilómetros Ya posteriormente regresamos a Panamá Y bajamos las cargas Y dos meses después preparamos el siguiente maratón Ok Bueno, Cáser Muchas gracias por dejarnos unirnos el día de hoy Y éxitos en todo lo que venga en tu entrenamiento Vale, muchas gracias por la foto